Hey, ¿qué tal, qué tal? Mi gente bella y preciosa. Nuevamente y como de costumbre, Chucho TV 0.2, a.k. en el tipo que te trae la novedad, reportándose una vez más en la casa con las buenas nuevas. Mi gente, en el día de hoy me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes, básicamente para hablarles acerca de una persona que literalmente se podría decir que es una figura pública de nuestra provincia Atomayor. Miren, esta persona ha sido vista en varios medios de comunicación, medios de la magnitud o el nivel de CDN, entre otros, ofreciendo declaraciones y entrevistas sobre la labor que esta persona realiza, sobre el oficio al que se dedica y por qué llegó a ese mundo. Para ser específico, hace aproximadamente unos siete meses atrás, fue la última vez que se le vio a esta persona ofreciendo una entrevista exclusiva para CDN. eso fue el día 2 de febrero de este año en curso. Luego se le vio en otra entrevista, dentro del mismo mes, creo que fue el día 20 de febrero, ofreciendo una segunda entrevista. Esta persona se dedica al mundo de la hechicería. Hay personas que dicen que ella es una pichadora, otras personas afirman que no es una simple pichadora y que ella incursionó en ese mundo de la hechicería, específicamente la magia blanca, porque sus antecesores le heredaron unos misterios. Y que en reiteradas ocasiones, esta muchacha, mejor conocida aquí en la provincia de Atomayor, como la reina vidente, intentó retirarse de este mundo, pero que los espíritus empezaron a manifestarse y que no se lo permitieron. Para nadie debe ser un secreto de que esta muchacha, su aparición en este canal de CDN, canal tanto nacional como internacional, fue básicamente para hacer una predicción sobre un tema urbano, el cual involucra directamente a la artista de música urbana, Yailin Lamaspiral, y también a la artista de música urbana en el nivel internacional, Tekashi Sixty Nai. Esta dijo claramente, a través de ese medio, de que ella estaba haciendo una predicción acerca de lo que sería la separación de estos dos artistas, luego de que públicamente habían estado atravesando por múltiples situaciones, diferencias conflictivas, que realmente al final los llevó a una separación masiva. Para nadie debe ser un secreto de que Tekashi Sixty Nai, en varias ocasiones y durante el transcurso de este año, en algunos videos cortos, él ha mostrado a su nueva pareja, y Yailin Lamaspiral, por su lado, ha estado haciendo su vida, fluyendo, sin el que fuera anteriormente su pareja, y que fueron el ojo de muchas controversias, de muchas situaciones, ya que esto acarrió también la atención del artista urbano boricua, Anuel AA, el cual en determinado momento también llegó a tener algunas diferencias con este artista, y que realmente este problema, esta situación se extendió más de lo esperado. Entonces, volviendo al tema, se dejó en evidencia que la palabra de la reina vidente se cumplió, se cumplió esa predicción, estos artistas se separaron, y nada, para las personas que aún no creen en que esto también es una realidad, que esto existe, la magia blanca, la magia negra, y todo ese mundo del espiritismo, aquí les dejo esa entrevista, ese testimonio de parte de esta muchacha, que debemos recordar que se lanzó a la fama, porque ésta abandonó su carrera universitaria para dedicarse en cuerpo y alma, a tiempo completo, al mundo de la hechicería. Yo voy a estar dejando su número de contacto por ahí, para que las personas que, bien uno sabe que se interesan en este mundo, puedan ponerse en contacto con la misma. Muchas gracias.